buenos días bienvenidos a buenos días para mí no sabes igual lo veis por la noche que hago esto es una toma falsa cámara no no dices que no cortaría yo aquí no ya buenas tardes buenas noches se queda tuya ahora tú ya eres la voz en off también otro otra cosa más sumar a tus títulos de de camarógrafa etcétera bueno veis que el cachondeo que llevamos pues estos son las tomas falsas estos son las tomas falsas normalmente pues mira hoy se quedan aquí para que veáis para que veáis lo que nos cuesta arrancar a veces y lo que yo no llegamos a reír porque muchas de estas pues las cortamos volvemos a empezar pero nos tenemos un rato atrás aquí antes de volver a empezar jajaja a veces la lágrima tendida bueno vengo aquí a hacer un vídeo que no tenía pensado hacer nada hoy pero vamos a ver qué hay aquí vale aquí el señor juanjo jj de bal vale se han vuelto ya un protagonista de este canal vale que se juntará así mira está el héroe que es jj de bal y el villano que es el el hombre del saco tenemos aquí el lore del canal vale luego tenemos a esta mascota que mi lobeznito y hasta joder men qué pasada lo dicho jj de bal me hizo un regalo hace un tiempo con una carpeta esta de de doctor slum unas son en jam unos los tengo por aquí decorar lápices etcétera etcétera así que sí sí es un protagonista más y me comentó hace unos días que me había mandado una cosa que en principio era no lo encontraba porque quería haberlo mandado con lo otro que me regaló y que lo llamó la segunda parte del regalo pues ha llegado vale le dije que pues evidentemente juanjo no hacía falta de verdad te lo agradezco mucho me hago polvo fíjate bueno fíjate no sé si se transmite eso en la cámara pero estoy ahora mismo como un niño pequeño y pues nada vamos a ver qué qué hay que puede ser una segunda parte de del canal del canal del regalo que me mandó la otra vez otra cosa en mi correo en mi correo si esta caja no me la hubieran cogido en mi correo me hubieran dicho que es una caja de amazon y me hubieran intentado vender una caja de las suyas vale a mira ya he puesto suelto una de las mías en una de estas de una pandemia que tenía que mandar un paquete después de hacer una cola que daba la vuelta a la manzana algunos de los que hayáis ido a correos durante la pandemia sabréis de qué va me hicieron lo mismo después de hacer una hora de cola llegas al mostrador venga por fin entregas el paquete no sé era una caja ya no recuerdo ni de qué igual era reutilizada de amazon y me suelta eso de que me tenía que ir a casa y otra otra caja o envolver otra cosa etcétera etcétera mira de cabre de tal forma porque me sacó las normas él me dijo que esto está en las normas italia pues a lo que te digo quiero ver esas supuestas normas ahora mismo me vas a buscar las normas me las traes por escrito que yo las pueda leer y además me traes la hoja de reclamaciones no se volvieron talumbas les bloquea que yo va a ser bien en verdad haberlo cogido facturar lo y mandarlo pues me sabe mal por la gente que estuvo detrás mío pero ahí mis cojones digo pues ahora mismo te bloqueo esto por tonterías tuyas fijaros si entiendo que pueda haber una normativa bueno sé que no sé cuántos pedaqui todo el mundo hace eso mismo y ellos lo único intentan es venderte sus cajitas y son entonces le pedí la hoja de reclamaciones y me trae la hoja de reclamaciones y le digo y bueno dónde está dónde está donde pone que no puedes esto no lo están buscando lo están buscando y tal y entonces se me entiende la luz y le digo me puedes dejar el celo ese que tienes ahí sí claro me deja el celo y yo con mis dos santos cojo la hoja de reclamaciones la desmontó pues sabéis que son varias capas para que se grabe una encima de otra es papel carbón etcétera y te quedas la copia luego de vas a otra consumo el original etcétera y desmonte la hoja de reclamaciones y con el celo que me había dado forré la caja del paquete con la hoja de reclamaciones entonces hago así me giro vuelvo a empezar cambió la cara hola buenos días vengo a entregarte un paquete toma y se quedó jodidísima la gente de alrededor partiéndose el culo y yo entregué el paquete fíjate que por la cabezonería de ella que sí que entiendo que igual le podían echar bronca por incumplir las normas pero estábamos en un tiempo de excepción no podía seguir bloqueando las cosas de esa forma pero bueno simplemente era una anécdota que me pasó y es un borde sí sí lo soy vale y también impongo mis mis cosas y exijo mis derechos cuando toca y cuando hace falta por ejemplo ir a un sitio a una tienda eso también me pasó voy a contar cosas en vez de enseñar lo de lo de jj y eso se habrá pasado a muchos ir a una tienda y yo que sé vamos a hacer un ejemplo y tú miras aquí estoy miras debajo el precio y te pone pues 30 30 euros la caja que lo pasa por por la caja y te dice 45 y tú perdona no valía 30 lo acabo de ver por eso lo he cogido y por eso estoy en la caja con estos 45 lo puedes dejar si quieres jajaja no no señor por 30 y me tienes que cobrar 30 pero me llamo a alguien que lo vaya a mirar y cuando hacen eso lo que van a hacer es a quitar el precio yo me voy corriendo para para allí hago una foto al de esto al precio y vuelvo para allí mira ves pone 30 tu compañera cuando venga te dirá que son 30 bueno alguna vez me ha costado bueno pues no 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 lo coja si no quieres es el precio digo no 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 digo me tienes que cobrar el precio que he visto búscatelo como quieras no eso no lo puedes hacer sí sí puedes hacer llama a tu encargado y hago venir al encargado y me cobran el precio que está marcado esas equivocaciones no son culpa tuya son responsabilidad de ellos no es que no ha dado tiempo a cambiar los precios ahí está no es culpa mía y ya paso que me lío aquí con con historias de abuelo bueno ay anda que vamos a flipar aquí un montón o lo fuerte 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 qué bonito mira fíjate que ha habido sorpresón vale una cosa que no es para mí ya no tiene canal propio y le ha hecho un detalle joder es un es un stick disfrazado de pikachu chandalero azul que es muy chulo o la cola de pikachu bon se llevan las orejas en los cortes bien sí vale correcto que luego no me dicen que estábamos aquí con el pop si el otro día y no me dijo que las orejas estaban mal eso lo puso luego en su instagram ya tiene una carita de otro stitch aquí pues un detallazo has hecho feliz ahora este espes apentó tomas 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 mientras tanto vamos a seguir viendo que hay nada más que no me gustaría tirar nada mejor las otras son en la hostia puta mira dejo esto para al final no sé lo que es esta vuelta a pasar tres pueblos estos son los cartones de de forrar los cómics oye tío que te estás quitando las las protecciones de los cómics si me pongo nervioso con estas cosas no no estoy acostumbrado y va a soltar un insulto ahora mismo que no me sale vale que me miran y menores y vamos siga hablando como el puñetero culo tú hasta que no lo has encontrado que comentaba yo a una son en janko con dragon ball en portadas es la 44 de 1990 193 evidentemente el estado de estas revistas no eran para que perduran en el tiempo la idea de los japoneses era de usar y tirar no se le puede achacar nada de todas formas me vais a permitir que haga esto porque el olor del papel es una pasada y en esta serie ya que estoy yo yo ahora que ya hace años que aquí yo yo ya repuntaba mira si lleva años yo 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 qué más hay hay un poco de todo y ahí está está cuando trago un quest y es o vídeo ver no diría que si estos estos no es de n angel de n 2 decía yo estaba ya ves el dibujo de masacazuka tsura y flipas una de estas precisamente esta adicción de la stitcher 20 el stitcher space adventure que le quiero dejar una de estas de chicos rodea de chicas guapas y una era esto de dejarle o vídeo girl o my god es digo estoy encantándome más por my god es porque igual aunque vídeo de él también es muy chula oís o algunas de estas son un poco más sexualizadas y yo my god es es como ese es más platónico y esto también pensaba llamar a alguien bueno ha llegado un paquetito da para otro vídeo contenido no va a faltar me sirve pero está bojeando esto un poco para para volver a reclamar esto vale aquí vemos a su casa hoy yo soy súper feliz de haber conseguido que se publicara la familia y con pontera supongo que se acabará con con city hunter espero que funcionen lo suficientemente bien me da miedo no es un autor conocido y el día pero no me cansaré de reclamar a medida que pueda cada vez que vea arechi que hay otras obras aparte de la mini compo que son fáciles de vender hoy en día porque son por ejemplo este un rayo de sol vale que es más amigable para el público de hoy en día no no igual no tanto como city hunter son tomos cortos o pocas o de pocos tomos y me gustaría mucho que se publicara en el resto de obras de su casa hoy sé que es un poco difícil pero bueno sobre todo cachai cachai ya que estaría genial cochicame cochicame por cierto salió la edición está un tocho con una selección de tomos no me la hice vale ya no es por el precio claro en precio alto sino por el mismo motivo que no me dice golgo 13 me parece tener algo cortado sesgado o sea no no si la obra son 100 tomos pero pues son 100 tomos del 1 al 100 tomos intermedios no obras maestras las mejores historias seguramente está escogido para que sean historias con chistes cortos y que no tengan en relación unos de otros pero seguramente hay alguna cosa y no me lo he leído para que el que se haya leído seguro que argumentalmente te lo lees te encuentras alguna cosa en el argumento que te comenta algo que ya ha pasado y tú no sabes de dónde sale no estoy a favor de esto vale si me gustaría tener el recopilatorio golgo 13 si me gustaría tener el de cochicame pero no es la obra completa entonces no 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 lo comprendo en mi cabeza y como veis si me sigo en paraloyando pero bueno lo que estamos dragon ball dragon ball aquí tenemos a su casa hoyo luchando en el torneo y también tenemos aquí la banda vale así que es que los tiempos 90 lo que era dragon quest slam dunk y dragon ball su casa hoyo yo yo el nivel de obras que había en estos tomos era alucinante hay cosas que dices bueno es para los japoneses que esto pues no no pasa no pasa de ahí vale es muy muy loco ya esto no no aunque bueno no sé si lo habéis visto por el canal pero aquí nos llegan cosas como lo de animal crossing o el super mario cool no sea un ríete vuelvo a insistir esos son imposiciones de nintendo seguro es poco nos que no veremos en la puñetera vida por aquí de boxeo por ejemplo hay muchos poco aunque no que no ha traspasado que no tiene nada pinta tengo que decir y que me recuerda mucho al estos de estos del de campeones tío ahora hablo sin saber pero el dibujo yo juraría que esto es del de campeones si cambiáis un poco esto es oliver y benji así que igual alguien si quieren comentarios me lo comenta pero estoy seguro que esto lo dibujo el de campeones bueno bárbaro gracias gracias y ahora vamos a ver qué hay ahí jj te llevas un vídeo enterito para ti te quieres venir aquí y hacemos un próximo un boxing contigo nada justice super heroes from a japanese perspective es lo que os digo que tiene bolsitas y cartones ojo a jj te llamo jj jj porque abre abreviatura tú dime no me llames jj llámame juanjo o jj de vall vale y yo te llamo como tú quieras porque esto vamos a verlo ha creído conveniente enviarme esto revista antarctic press antarctic press amary manga adam warren alfa flight bueno es otra de esas revistas americanas ha encontrado ya se vuelve la manda me han mandado por esto seguro seguro lo ven no ha dibujado no sé vale pero también tiene un montón de batmans chivis super chulos de él esto será el 90 y pico también la corriente la corriente amerimanga vio muy fuerte en eeuu 94 mira lo he dicho esto del 94 la portada es de no sé qué en chicago y la trasera de toshihiro no y entonces estuvo cogiendo mucha mucho autor japonés para para dibujar aquí cosas antarctic press fue una de las primeras estátiles creo que está desaparecida a día de hoy ahora hablo de memoria hay un montón de imágenes con también con lo vendo por ahí metido no sé si lo veis aquí vale y si bueno era se copiaba mucho al menos al inicio el estilo gun smith katz vale no sé si conoceréis esa serie pero ahora el diseño prevalente en el principio de la mini manga vale un smith katz ese estilillo así veis más o menos que es muy parecido luego ya vino madureira le dio la vuelta a todo y y cambió totalmente pero pero gracias a mi otro lo vendo por aquí vale tío mola mucho mola mucho esto evidentemente esto no lo tenía y ahí también tenéis chibis de iron man esto me suena el caso es que me suena y esto me suena de de haberlo visto en japón esto es japonés si es japonés no sé por qué está aquí no vale no míralo texto yuhin mishikawa y arte de masatoshi shugawara vale no lo ubico también otra cosa más si alguien se acuerda dónde sale esto que menos que me lo cuente vale pero esto es plenamente japonés lo publicaron ellos aquí pero el caso es que lo tengo en la cabeza y no sé ubicarlo ahora mismo porque lo he visto esto lo he visto antes no me alargó más muchas gracias juanjo otra vez que decir no que no es necesario pero que cuando lo hables pues te quedas te quedas todo roto nos vemos en un próximo vídeo que me quedo aquí ojeando esto y flipando hasta luego